Gun of War el juego de batalla que pues no te puedes mover vale este juego tiene las monedas ilimitadas al igual que los recursos y pues ya con eso puedes comprar varias armas te puedes llenar de vida y nunca morir y pasar todas las misiones y ser feliz en este juego toda la vida el link de descarga lo dejo en la descripción es por mega al igual que la página de los creadores del apk y de otros apks también en la descripción pues les dejo links de otros videos que he subido de juegos que están hackeados al igual como el hill dash mmx hill dash o otros juegos igual bueno no igual y bueno eso es todo les dejo el video para que vean como se juega el juego para que vean la jugabilidad a mi me daba un poquito de lag porque pues estaba grabando pero eso no es problema y bueno ahora si me despido suscríbanse denle like adiós y bueno entonces y bueno y bueno y bueno y bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!